¡Hola amigos! Yo soy Saiker 1 y el día de hoy estamos en Pokémon Platino El capítulo anterior íbamos a ir a la ruta 2-10 Y es bueno, estamos en la ruta 2-10 vaya a ser Y Cynthia nos había dado una mágica poción de aspirina según yo Y pues le vamos a dar a los Psydox eso para que dejen de tener dolor de cabeza Dice los Psydox no tienen pinta de que removerse ¿Quieres utilizar la poción secreta? ¡Oh sí! Vamos a usar el Ibuprofeno Pues sí, porque ya no sufren su persistente dolor de cabeza ¿Y qué más cura eso que el Ibuprofeno, el Paracetamol y las aspirinas? Pues nada, ¿no? Oh, qué bonitos Psydox Oh, ya se van, ya se van cada quien por su lado Aunque se... tiene pinta de... ¡Oh pobre! Se le fue la olla, se fue por el lado equivocado Ah, hablando de... Qué bien, veo que has utilizado la poción secreta que te di Los Psydox suelen sufrir dolores de cabeza crónicos Aún no se sabe qué los provoca ¿Puedo pedirte un gran favor? Ah, por qué no ¿Le podrías llevar a mi abuela este talismán? Vivo en Pueblo Kaelestis En este trayecto suelen aparecer Pokémon poco habituales Así que pueden merecerle la pena Bueno ¿Por qué no? Y obtuve un talismán que solo Jesús sabe qué es Ok Mi abuela impone un poco, tiene carácter Creo que la reconocerás enseguida Sí, seguro que sí Es la anciana de Pueblo Kaelestis Está situado... mejor míralo en tu mapa, no tiene pérdida Bueno, pues cuento contigo, hasta la próxima vez que nos crucemos Bye, bye Ok Entonces ya entendieron Nos vamos hacia Pueblo Kaelestis Si se pronuncia vacía, sí Kaelestis, ok Hmm, estarrabias Dios, estarrabias Nah, bananas Yo me largo de aquí No me conviene luchar contra eso siendo yo de tipo... ¿Qué carajos? Así de tipo lucha Ok De momento vamos a cambiar a Gabat Porque es el de menor nivel Como no tan macho que ya está en nivel 37 Es que antes de grabar Me puse a subir un poquito de nivel Pero bueno Tenemos un Pony de Yesis Y podemos darle aunque sea una cuchillada, ¿no? Muy bien Gané a recto punto Así que Fuemos Lo menos por los... Lo menos entre los Pokémon posible Lo más rápido que podamos Pero lo más rápido es cruzarse por medio planeta Así que Vamos a deshacernos de este Geodude con una Garra Dragón Bueno, es lo más poderoso que tengo Cuchilla no va a servir de nada Es muy débil Por ser de tipo normal y bla 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 No ganamos nada Gané más con un Staravia que con un Geodude En fin Obtuvimos una Hiperposen Muy útil, mi niños Ahora Vámonos para adelante Pues supongo que no hay O sea, ya de por sí tengo De por sí esto va lento Y ahora échale una de estas Ay, pinches niños Ay, cabrón Dice Te he pegado un susto, eh Con esta pelea Solo conseguirás cansarte Porque yo voy a ganar Uy, no me agrada la confianza De si estoy teniendo problemas de por sí Con que va lento el programa de por sí Y me echan Neblina Ok Un Zubat La niebla de 7 Ok ¿Cómo que falló? A ver Garra Dragón, chingados Está bien No quieren que sea ataque tipo normal Está bien No hay problema Y sí, la niebla ya noté que es densa Golbat Vamos a ver qué tenemos a nuestro favor Galade es lo que más a favor tenemos Este es tipo psíquico Y el tipo veneno se ve muy afectado contra él Así que una simple confusión Creo que le hará suficiente Si ambos ataques fallaron Está demasiado densa la estúpida niebla Y de por sí, miren Bueno En fin Dejando eso de lado Y el hecho de que todavía tengo top Eso me pudo haber dado bastantes puntos Bueno, no importa Stunkey Stunkey Es tipo Deja pensar Es tipo veneno Vamos a echar la gavita encima Le urge nivel al pobre Así que le echaremos Garra Dragón Perfecto Gano harto punto Pero aún no sube Y Es Corupi Es tipo bicho Así que No me conviene A ver Vamos a echar Infernape encima ¿Por qué? Porque yo quiero Y con una simple Rueda Fuego Será suficiente Drag Mientras él usa Pinnisil No hay pena Ok No me afecta tanto Por mi tipo de lucha Más que nada Y Pues ya ahora sí Le pude echar Rueda Fuego Y con esto Nos deshacemos de ese Scorupi Oh sí Muy eficaz Y le gané al chico ¿Cómo? ¿Aún te queda guante? Oh sí Que me queda bastante aguante Hijo Ni una de sus Ni una de mis Pokémon Se ve afectado Y sí Quiero cortarlo Por amor a Dios Uy wey De veras no se ven Ni madres Vamos a intentar Averiguar Que hay en esta Pokébola Ay Una parte roja No tengo ni pinche idea Para que me sirve Pero bueno Uy Un vivarell Sáquese Una garra dragón Con una cuchillada Muy bien Gané harto punto Y por poquito evoluciono Ahorita vaya Ahorita subo de nivel Como entrenadora guay que soy Intento mantenerme tranquila Tanto si gano Como si pierdo No debo perder la calma Ajá Aunque lo sabemos Que odiamos perder Así que si ella es tan guay Seguro que aguanta Ok Que me va a sacar Un Aipom Bueno Aipom Solo hasta que aprenden Doble golpe Es cuando evolucionan A Ambipom Eh no es que me guste Ninguno de los dos De hecho me gusta Mucho más Aipom Digo Aipom Es más Lindo Ambipom No se ve nada más lindo En fin Esto Después de que me eche su rapidez Y que la niebla Está hasta el demonio De densa No manches No mames Este es mi último Intento Uff Vale o ver Bueno Bueno A la chingada Será 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 machoc Chingados Estos no quieren que me divierta En fin Pues si con un golpe Karate Perdón La niebla es densa Y va a enviar A girarparí Pero no puedo Tener a mi macho Alguno de ellos Tiene un ataque Siniestro A ver No Ninguno Pero esta raptor Es mi mejor opción Digo yo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno ¿Un ataque ala? Dios Está tan densa Que yo no puedo ver nada Si de cabrón Estará Ok Entonces ¿Qué será? ¿Un golpe a ira? Muy bien Y gané bastantes puntos Y me va a enviar ¿Qué me va a enviar? Rotten Y Va Eso Se lo encargo a Ponita Porque es tipo Tipo planta ¿Verdad? Así es este Es la evolución de Turtwig Con una rueda a fuego Bueno Apenas Puede atacar Maldita sea Con esta niebla infernal Debe usar llamarada Pero no importa No importa Hasta que en algún momento Pueda atacar Mejor Ok Ya Ahora sí Y ya ganamos Aparte de todo ¿Eh? Y ganó Casi mil puntos Bueno Manches Que triste ¿Cómo? ¿Cómo que he perdido? Pues así ¿No? Uy Uy Si no se ve ¿Cómo dicen? Un palmo de narices No se ve No manches Y esto está Este copete De entrenadores guays Y no se ve ni madres Muestras Bastante confianza En tus habilidades A ver Que males ¿Esta gente A huevo Quiere pelear? ¿Saiter? Uy Perfecto Me quedo como anillo Al dedo Un rueda a fuego Uy Si cierto Olvide ese detalle La estúpida Maldita niebla Y Santo dios Y yo con Y yo aquí con mis Pokémon En muy mal estado Oh dios No entiendo Por qué ellos Si tienen tan buen Tan buen Rango de Precisión Y yo no Hmm Bien sabe Bueno Ganó harto punto Y Que va a sacar Probo Probo Vas Tipo Psíquico Acero Ah ni pude Ya podré Seguir luchando Y ya Saben Personalmente hablando No me gusta mucho El diseño de Probo Vas Parece sacar Los tres chiflados Me eche Mone Machoque encima Que sea Un golpe Karate Perfecto Hmm Bastantes Puntos En mi opinión Y que va a sacar Aluxio Hmm Seguir luchando Aunque sea tipo eléctrico Con un golpe Karate Bueno Dos golpes Karate Ya Muy bien Y también Harto punto Y Le gané Y vaya paliza En efecto Ok Vámonos De aquí Muchísimos Se ven Ni madres Y solo Ahí puedo pasar Con bici Pero adivinen Quien se quedó Sin bicicleta Eh Ven Uy Con otro luchador Che A ver A ver Que dice Estos músculos No son solo Para impresionar No Me lo imagino Me lo imagino Pero bueno Hmm Que me va a sacar Machoque Contra otro machoque Eh Desquite Uy Pa que uso desquite Si es probable Que falle Mamis Carajo Dale un golpe Aunque sea Gracias No 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 Horrible Estas Que Si Si Mala Niebla Bueno Un ataque A la Si Es que Me deja Ya saben Atacar Perfecto Y Y hoy Rápidamente Subí A nivel 38 Excelente Tengo Que hacer Algo Tengo Que encontrar Un centro Pokémon Lo antes Posible Pero si Estoy Cuadrado Si Pero Tus Pokémon No Tanto Ok Solo queda Una cosa Y es Avanzar Ay Wey No No se Ve Nada Creo Que he visto Más En otros Lados A ver Alguna En mi Pokémon Sabe Vuelo Si Me Urge Urge Volar Aunque Sea Pobloso Ciego Pero Me urge Volar Si Si No 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 Lo voy A hacer Me van A destrozar Antes La Neta Y Aunque No Me Se El Camino Pues Voy A tener Que Cortar Esa Parte Obviamente Si No Pues Que Chiste Voy A Andar Mostrando Como De Vuelta Y Vuelta Así Que Ahorita Nos Vemos Muy Bien Hemos Vuelto A Nuestro Sitio Ahora Si Nos Enfrentamos Contra Este Entrenador Aguay Y Pues A ver Que Nos Depara El Mundo Voy A Mostrarte Los Encantos De Los Pokémon Pajaro Bastante En Opinion Pero Soy Más Fan De Los Pokémon Tipo Dragón Pero A Cada Quien Su Gusto Y No Esta No Era Un No Era Una Entrenadora Guay Sino Una Ornitóloga Ok Ah Como Notaron Gabay Ya Subió Nivel 37 Porque Me Encontré Con Un Chico Ninja Pero Nada Que Una Garra Rado No Resuelva Ok Ahora Si Entonces Todos Mis Pokémon Ya Están A Punto Están En El Mismo Nivel Prácticamente Noctowl Saquemos Inferno Vamos Por Que No Además Es Tipo Normal Un Ultra Puño Sería Suficiente Pues Mira Que No En Fin Otro Y Un Corte Va Perfecto Y Gracias A Dios No Me No Me Hizo Daño En Ninguna Forma Gané Muchos Puntos Y Le Gané A La Ornitóloga Vaya Que Sorpresa O Si En Fin No Tengo Ni De Hacia Donde Estoy Y No Maches Apenas Puedo Ver Esto La Verdad En Serio Que Apenas Puedo Ver El Camino ¿Quién Anda Allí? Ah No Mames No Lo Había Visto Allí En Frente He Tomado Una Decisión Combatir Una Vez Contigo Y Después Me Retiro Que Triste Retiro Va a Ser Señor Ok Que Va a Sacar Un Tangela Es Tipo Plata Pero No Me Importa Porque Todo En Este Mundo Se Resuelve Con Una Garra Dragón Bueno Tal Vez No Tal Vez Con Furia Dragón Oh No No Eches Raíces No Se Oye Que Recupera Ese Pinche Ataque Vida Le Le Golpe No En Fin Va a Recuperar Toda Su Pinche Vida No Mames Ataca Gracias No Maches Me Me Caga La Nibla Miren Creo Que Fallé Cuatro Veces Antes De Que Esto Sirviera Para Algo Tóxico Y Si Me Atina Y Lo Pero Es Que Con Arraigo Esto Esto No Sale Bien Le Quité Lo Mismo Se Recuperó Lo Mismo Creo Que Me Acabé Todos Mis Ataques Verdad Estoy A Punto De Morir Y Con La Cuchillada Ganaría Pero No Mames Pinche En Infernal No No Porque Me Cago Este We Voy A Llamarada Hasta Que Me Arte Hasta Que La Atine Finalmente Con Poder Padrao Me Va A Desintegrar No Man 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 Ches Por Que Tangela Puede Atinarme No 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 Entiendo Hasta Ahora Eso Ya Me Espeso Ya Me Está Molestando Bastante No Entiendo Por Qué Tangela Tenía Tan Buena Precisión Y Yo No Ok Genial Eh Visen Es Pokémon Tipo Agua Así Que No Me Conviene Tener Eso Ahí Así Que Galeide Es Mi Mejor Opción Si Es Que Le Atina Algo Váyase Y Oja Magica Es Lo Menos Malo Que Tengo No Estuvo Mal Bastantes Puntos Y Ya Se Que La Pinche Niebla Está Densa Está Su Jefa Y Con Un Machoke Por Por Su Tipo Normal Porque No No Tengo Ningún Pokémon Tipo Agua En Este Momento Que Será Golpe Karate Ok Muy Bien Ya Y Gané Harto Punto Por Cierto Y Subimos A Nivel 38 Eso También Está Muy Bien Hijos Ay Ya Por Fin Le Gané No Maches Que Difícil He Perdido Pero Ha Sido Muy Emocionante Pues Para Mi No Fue Más Hartante Que Otra Cosa Y Este Detrás Oh Perfecto Ya Voy A Llegar A Pueblo Caelestis No Ya Llegué A Pueblo Caelestis Mejor Dicho Con La Niebla Está Su Jefa Me Pregunto Qué Clase De Clima Aérea Ahí Si Humedísimo De Qué Clase Ok Vamos A Descansar Porque No Mis Pobres Pokémon Están Hechos Pedazos Ok Al Ser Un Payaso Me Gusta Presumir De Pokémon Fuera De Lo Común ¿Quieres Luchar Para Comprobarlo? Bueno Bueno ¿Cómo lo hacemos? Hacemos algo Fantástico Ok Me estoy metiendo A peleas A lo Puro We Mister Mine No Tengo Mister Mine En mi Poder Ah Banana Es Guerra Dragon Y Ahora Si Le atino Ok Ahora Si Furia Dragon ¿Por qué No? Casi No Uso Ese Ataque No No Recuerdo Por qué Casi No Lo Uso Cadabra Cadabra Es Buen Pokémon Pero Tengo Nada A mi Favor Mejor Lo Dejo Con Gabay Que Se Encargue De Todo Y Me Encanta Como El Payaso Hace Que Salgan Sus Pokémon Con Con Las Chispitas Y Todo Eso Está Chula Está Chula Ok Que Dan Una Cuchillada De Pensé En Eso Otra Cuchillada Oígame Garra Dragón Entonces Santo Jesús Me hizo Mucho Daño Infernape Puede Oh Sí Esto Rueda Fuego No Vaya La Mala Esa Recuperación Otra Vez No Ok Gané Muchos Puntos Y Subí De Nivel Excelente Ya Soy Nivel 38 Excelente Ya Pronto Tendré Todos Mús Pokémon A Nivel Ok Oh No No Y Otra Hice Río Pues Son Aterradores Los Payasos Hijo Mira Un dato Totalmente Inútil El miedo A los Payasos También Se Conoce Como Claurofobia Claurofobia No Claurofobia Es La cual Por cierto Yo Poseo A Mí Me Aterrorizan Los Payasos Aunque No sé Qué Me Aterroriza Más En Esta Punta De Mi Vida Si Los Payasos Los Perros O La Muerte La Neta Ya No Se Cual De Esas Cosas Me Aterroriza Más En Esta Vida Pero Bueno Ya Que Esta Señora Hay Un Extraño Astronauta Delante De Las Ruinas No Hay Nada Ahí Pero Parece Que Eso Le Pone Furioso Dice Que Va a Explotar El Pueblo Con Una Bomba Es Increíble Si Fuera Más Joven Le Daría Su Merecido Con Mis Pokémon ¿Qué Qué No Mames Aguante No Pueblo Es Insignificante No Hay Nada De Valor Aquí No Tiene Por Que Existir Así Que Lo Volaré Con Una Bomba Si Trata De Interponer Te Rápidamente Echamos Garra Dragona Diestra Y Siniestra Golbat No Saben Que En lugar De echar Garra Dragona Diestra Siniestra Mejor Usamos Agalay Y Vamos A echar Psicocorte Porque Es Lo Más Fuerte Que Tengo Muy Bien Y Gané Arreto Punto No Subí El Nivel Pero Harto Fundo Me Han Machacado Y Alguien Tan Joven Oh Si Pues Pues Ahí Está Demasiadas Cosas En Que Pes No Tengo Nada Que Hacer Aquí Este Lugar No Es Nada Me Encanta Deshacerme De Oigan Me Que Has Estado Sensacional Entregas Muy Bien En Calidad De La Persona Más Anciana Del Pueblo Que El Estis Se Fabricó En Honor De La Deidad Mítica Que Al Parecer Creosino De vez En Cuando Se Sigue En Contrando Alguno Que Otro Estos Talismanes Ya Que Estás En Pueblo Que El Estis ¿Por qué No Miran Las Ruinas Uff No Saben Que Mis Niños Hasta Aquí Lo Pero Por El Momento Me Dispido Todos Ustedes Y Hasta La Semana Que Viene Y Adiós